Hola, hola, familia humanidad. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí, magos y magas. Estamos ya en este Jueveder. Vamos a hablar acerca del querer y desear. Hay muchas personas que me han escrito y creen que hay algo muy similar. No es que sea similar, sino que hay algo de unión entre lo que se quiere y lo que se desea. Pero siempre viene esta pregunta, ¿no? Cuando yo llego con la gente y le digo, ¿qué deseas? Es que yo quiero tal cosa. Es que no es lo mismo lo que se quiere a lo que se desea. Quédate hasta el final del video para que descubras algo mágicamente poderoso. Tal vez te has preguntado o incluso hay personas que han llegado a comentar como que querer y desear es igual. Pues la realidad es que no es igual. Van en unión. Mientras que uno es interno, el otro es externo. Mientras que uno es más lógico y material, el otro es más intuitivo, es intangible. Mientras que uno es más consciente, el otro es más inconsciente. Mientras que uno nos invita a vivir, el otro nos mantiene en sobrevivir. Hay muchas cosas que podríamos entender desde ahí. Pero la pregunta para ti sería es, ¿tú qué quieres en la vida? ¿Tú qué quieres en la vida? Producir música, cantar, escribir libros. La mayoría de la gente cuando les preguntamos eso y ahora viene la siguiente pregunta. ¿Qué deseas? ¿Deseas poder lograrlo? Al final les voy a hacer una pregunta. O sea, solamente van a ser dos preguntas que tal vez nos hagan cambiar la percepción que tenemos acerca de esto. Pero vamos a deconstruir el tema. Si nos damos cuenta, muchas veces lo que hablamos de lo que se quiere tiene que ver con lo externo. O sea, la mayoría de la gente es lo que quiere hacer o lo que quiere tener. Es como decir, quiero una casa, quiero un coche, quiero dinero, quiero viajar, quiero un teléfono, quiero cosas. Quiero éxito, quiero fama, reconocimiento, aprobación, quiero un empleo, quiero una pareja. O sea, todo eso es algo que nos mantiene en un estado consciente. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es el yo, mientras que el deseo es el ello, es el inconsciente versus lo consciente. Entonces, lo que yo quiero, lo que yo quiero, tiene que ver en mi relación con lo externo. El querer es lo lógico, es lo material, es lo tangible. Eso es lo que se quiere. Pero a veces, y la mayoría de las personas lo que hacen, no sé si a ti te ha pasado esto, que dices, yo quiero esto porque deseo tal cosa. Como que posponemos el deseo. Y si estás aquí, tal vez vienes del curso de Código de Magia para comprender más a profundidad la diferencia entre el querer y el desear. Pero allá profundizamos porque realmente hacemos en Código de Magia, o sea, conociendo los 12 principios. En este segundo principio, la diferencia entre lo que se quiere y lo que se desea. O sea, para poner claridad en nuestra mente de lo que se quiere y lo que se desea. Para el desear, como decir deseo, decisión, de lo que se va a nombrar, a manifestar. O sea, es decir, la invocación o el mandato que vamos a utilizar, pero desde lo simbólico, desde lo sublime, desde lo sutil. Es decir, desde lo interno, desde lo que se desea. O, mejor dicho, desde dónde se desea. Y ese desde dónde se desea le da claridad a lo que se quiere. Veamos al deseo como un imán. Imagínate que tenemos aquí un imán. Este imán es lo que deseamos, pero lo que deseamos no es lo que se quiere, porque lo que queremos está afuera. Son varios aspectos. El coche, la casa, la pareja, el empleo, el éxito, el dinero, etc. Son cosas que queremos en la realidad externa. O sea, si solamente creemos que queremos eso, nos mantenemos en un estado de sobrevivencia. Estamos sobreviviendo en la vida queriendo alcanzar todo eso. Pero no somos conscientes del deseo que lo constituye. Entonces, si el deseo es el imán y lo que queremos, ¿hacia dónde va a ir? O sea, lo que queremos se va a ir acercando a eso, porque el imán, entre más consciente, o sea, entre más conciencia tiene, es como si se activara, ¿no? Si tuviera más energía de atracción. Entonces, empezamos a traer todo eso. No es que nos quedemos parados y, ay, yo deseo tal cosa y entonces ya solito llega. No, hay que ponerse también en movimiento porque, ojo con esto, cuando yo hablo del deseo como imán, es que el imán tiene más potencia o empieza a tener más fuerza de atracción, mientras nosotros le ponemos esa energía a ese imán que es ese deseo. Es decir, tener conciencia de lo que se desea, pero en movimiento, ¿no? Nosotros, yo me empiezo a mover en la realidad, hago una cosa, hago otra. En todo lo que yo voy realizando, está puesto el deseo. Entonces, hay que entender el deseo como un estadío del ser. ¿Qué cosas podemos desear para entender la diferencia entre lo que se quiere y lo que se desea? Ya vimos un ejemplo. ¿Qué se quiere? Coche, casas, viajes, cosas, teléfonos, etcétera. Aprobación, éxito, fama, pareja, empleo. Todo eso son cosas que queremos. El deseo como estadío del ser pueden ser la paz, pueden ser la tranquilidad, la armonía, la seguridad, la felicidad, el goce, la presencia, la inspiración, puede ser la inspiración, la claridad, la calma, la confianza, ¿no? Entonces, muchas veces quiero que se den cuenta de esto. Yo pongo en primer lugar lo que quiero, ¿no? Todo eso material que quiero, el coche, la casa, el dinero, etcétera. Porque creo, en mi mente, en el yo, la parte consciente, creo que teniendo todo eso voy a alcanzar lo que deseo, ¿no? Y entonces, posponemos el deseo, porque creemos que necesitamos primero lo que queremos para verdaderamente alcanzar o vivir lo que deseamos. Entonces, yo quiero coche, casa, tal, etcétera, para vivir en paz, en tranquilidad, en armonía o en calma, ¿no? O sea, posponemos el deseo. Entonces, volvamos a la analogía. Si el deseo es el imán, ¿sí? Yo pongo en primer lugar lo que quiero y del otro lado está lo que deseo. Entonces, todo lo que yo quiero se aleja de mí, porque mi deseo lo estoy posponiendo. Lo que quiero se aleja de mí. Y yo voy detrás ahí corriendo, ¿qué quiero? Un coche, un coche, un coche, dinero, 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 un empleo, quiero una pareja, tal, tal, tal. ¿Por qué? Porque si tengo pareja, voy a deseo de mi pareja, ¿qué? El amor, el empleo, ¿por qué? Porque me da seguridad. Entonces, estamos correteando lo que queremos porque no hemos hecho conciencia de que verdaderamente el deseo no está después de lo que se quiere, sino que poniendo en primer lugar el deseo, se empieza a acercar lo que se quiere. Y nosotros en movimiento comenzamos a tener conciencia del por qué queremos lo que queremos. Y no nos pasa como a mucha gente, no sé si a ti te ha pasado, conoces personas que les ha pasado que de pronto, quiero esto, quiero lo otro, quiero un coche, quiero fama, quiero tal, lo tienen. ¿Y qué pasa cuando llegan a eso? Luego dicen, no sé si a ti te ha pasado, que llegan y es como, ¿y ahora qué? O sea, ya lo logré, ya tuve esto, ya logré el negocio, la empresa, ya tengo el departamento, la casa que quería y tal, ¿y ahora qué? O sea, como que pareciera vacío de sentido, ¿no? Ya la existencia en la vida, dice, ¿y ahora qué? Es como si ya logré todo lo que quería, ya lo tengo, ¿y ahora qué? Hay un vacío por ahí. Y este vacío que se genera es porque en realidad no se tiene conciencia del deseo. Porque nos damos cuenta que todo eso que queríamos para alcanzar lo que deseábamos, no nos da verdaderamente lo que deseábamos. ¿Por qué? Porque el deseo es algo que se vive, es permanece. Lo que se quiere es efímero y el deseo es lo que permanece. Entonces, para lograr permanecer en conciencia de lo que deseamos, hay que saber vivir en ese estado de deseo. Por lo tanto, no es que yo quiero un empleo porque lo que deseo es seguridad, sino que al momento de yo vivir en ese estado de deseo, cuando digo vivir en estado de deseo, es vivir seguro, sentirme seguro, ser seguro, ¿de qué? ¿De quién soy? De lo que sé, de lo que hago, de lo que puedo crear, ¿no? Ahí estoy viviendo en un estado de deseo. Es decir, el deseo de seguridad lo vivo y a partir de ahí lo estoy creando y estoy potencializando ese imán del deseo para comenzar a traer lo que se quiere. En este caso, el empleo. Hablemos, por ejemplo, del amor, ¿no? Quiero una pareja porque deseo, ¿no? En amor, convivir o compartir algo. Si esto te está apareciendo de interés, estás encontrando algo que te está llamando la atención, me gustaría invitarte a el próximo curso que vamos a tener que se llama Código de Magia. ¿Qué es Código de Magia? Los 12 Principios de Creación. Tocamos temas como este, pero a mayor profundidad. Y vas a descubrir ahí, en ese programa, el verdadero deseo interno que te constituye que va a lograr que alcances todo aquello que quieres. Déjame la palabra magia en los comentarios y permíteme mandarte información y compartirte este contenido para que puedas acceder a este programa y descubras cuál es ese verdadero deseo que te constituye. Y todo, aplicando todo este código de magia, estoy seguro que vas a empezar a crear una realidad completamente diferente. No lo digo yo, lo dice mucha gente que ya ha salido de este programa y ha creado una realidad completamente distinta. No solamente en el área de la salud, sino también en el área económica y de las relaciones personales. Y hablando de las relaciones personales, pongamos el otro ejemplo, como lo que estábamos hablando ahorita en relación al empleo y a la seguridad, el empleo de la seguridad. Y ahorita que estamos hablando de las relaciones, pongamos un ejemplo en relación a la pareja. Deseamos una pareja, deseamos un compañero de vida, deseamos una mujer al lado, deseamos a un hombre atractivo, inteligente, productivo. ¿Por qué? Porque lo que se desea en ese aspecto es amor. Es amor lo que realmente deseamos. Pero creemos que cuando tengamos eso, es que vamos a experimentar realmente ese deseo de amor. Cuando en realidad, si ponemos en la misma lógica que estamos utilizando ahorita, poner en primer lugar el deseo, es decir, ¿qué deseo? Amor. Porque cuando yo deseo amor y vivo en amor, vivir en amor hace conciencia de que para lograr amar a otros y que otros me amen tal cual soy, tengo que aprender a amarme a mí mismo. El amor interno. Y ahí entra justamente la palabra que la mayoría de la gente desconoce como enamoramiento, ¿no? Porque de pronto dicen, ¿qué es enamoramiento? No, pues en relación a la palabra dice enamormiento. No tiene nada que ver que fonéticamente miento venga de mentira, ¿no? Hay que entender de dónde viene este sufijo miento, que significa medio o herramienta. Entonces, ¿qué es enamoramiento? En amor, miento en como una parte interna, amor como lo que constituye la esencia del ser y miento como medio o herramienta. Es decir, el enamoramiento es el medio del amor dentro de nosotros o internamente como una herramienta, ¿no? Interna que tenemos en nosotros para poder dar más amor. Entonces, entendamos enamoramiento como el amor dentro de nosotros, como un medio para poder compartir y expresar. Entonces, veámoslo de esta manera. No es que requiera un compañero de vida, una pareja, aún algo para vivir el amor. Es que cuando estemos en ese estadio del ser, permanezcamos en amor nosotros, vamos a lograr amar a alguien tal cual es, porque nos amamos tal cual somos. Esa es la pequeña gran diferencia entre lo que se quiere y lo que se desea. Hay un velo, ¿no? Muy transparente. Hay una línea muy delgada entre lo que se quiere y lo que se desea. O sea, si no se logra la comprensión de esto, vamos a seguir correteando lo que se quiere para poder alcanzar lo que se desea. Trae ese imán hacia ti. O sea, imagínate que eso que deseas, como que ves, estás viendo a futuro, no lo veas a futuro. El futuro es ahora. Traelo al momento presente. Trae esa paz, esa tranquilidad. En lo que hagas, permanecer en ese estado, en ese estadio del ser. En paz, en tranquilidad, en armonía, en conexión, en felicidad, en todo lo que haga. Si hay algo que me quita mi tranquilidad, mi paz, mi calma, si hay algo que no me genera ese goce, esa felicidad, esa conexión, si no permanezco en presencia, en calma, si no estoy en un estado de confianza, de certeza, nada de lo que quiero va a llegar. Entonces hay que poner el deseo en primer lugar para que lo que quiero se comience a acercar. Entonces, presta atención cada vez que estás invocando algo, quieres manifestar algo. ¿Por qué? Porque no es solamente decir quiero tal cosa. La pregunta es qué es lo que realmente deseo. Porque desde lo que se desea es que se alcanza lo que se quiere. Entonces, no quiero un empleo porque deseo seguridad, porque el empleo me va a dar seguridad. Es que vivo en seguridad, ¿no? Me siento seguro, vivo seguro, vivo en mi estado de deseo. Entonces, yo estando seguro, encuentro el empleo que es adecuado para mí o que es acorde a mí, ¿no? Es que vivo en amor, deseo amor. Y por eso hay alguien que se acerca y me quiera acompañar en este camino de vida. Así es que, pues bueno, te lo dejo como una variante, ¿no? Una pequeña diferencia. Pero viene, viene la... Pero aguas... Perdón si se subió un poquito el volumen. Es que me da como punch. Es que esta pregunta verdaderamente está... No sé a ustedes cómo les vaya a ir, pero te voy a hacer la pregunta, ¿no? Ahí vamos a hacer la pregunta. Hay gente aquí atrás, pero velo como si fuera hacia ti. Son dos preguntas simples y sencillas para concientizar esto. Si yo te preguntara, si yo te hago la pregunta, ¿por qué quieres que te valoren más? ¿Por quién eres? ¿O por todo lo que has hecho? ¿Por lo que tienes? ¿O por tus logros? O sea, ¿te gustaría que te valoraran por lo que tienes, por lo que has hecho, por tus logros, tus metas, objetivos, o por lo que haces? ¿O que te valoren por quien realmente eres? ¿Por quién soy? También. ¿Tú? También. Bien, seguramente la respuesta es... O sea, la respuesta pareciera muy simple, ¿no? Entonces, está muy fácil, claro. Lo interesante viene en esta segunda pregunta. Ahora, si no habláramos... Eso es en lo externo, porque claro, lo vemos hacia afuera. Ahora, si fuera hacia lo interno, hacia la parte de adentro, ¿tú te valoras más por quién eres? ¿O te valoras más por tus logros? ¿Por lo que has alcanzado? ¿Por lo que has logrado? ¿Por lo que has obtenido? ¿Te quieres más por eso? Está difícil la pregunta, ¿no? ¿En honestidad? ¿Qué responderías? ¿Por lo que...? Claro, es que... A ver, veamos la parte interesante de esto. O sea, la primera pregunta pareciera muy práctica. O sea, cómo... Esa es la lógica de que lo complicado lo volvemos... Digo, lo simple lo volvemos complicado, pero lo verdaderamente complicado es hacer bien lo simple, ¿no? Y esto simple es muy sencillo cuando te decimos hacia afuera, no, pues sí, que me quieran por quién soy, ¿no? No por lo que hago y he logrado. Pero porque en mí mismo no puedo concebir esta parte interna de la misma manera. Esa es la lógica del deseo. Mi deseo no es mi deseo, es el deseo del otro. No es que yo desee estar contigo. Es que inconsciente o profundamente lo que verdaderamente deseo es que tú desees estar conmigo, ¿no? Entonces, ahora, si vemos esa parte adentro en nosotros, es, ¿me valoro por quién soy? O por lo que... O sea, ¿me admiro por esa parte de quién soy? ¿Me amo por quién soy? ¿O verdaderamente reconozco y me quiero y me valoro? ¿Y me...? ¿Por qué? Porque eso que me puse como meta lo logré por los logros que he obtenido, por lo que he alcanzado, porque quería hacer tal cosa y lo hice. O sea, por lo que he cumplido, por lo que he obtenido. Esa pregunta me parece sumamente interesante. Y te la dejo para que la analices y veas realmente tú desde dónde te estás valorando, desde lo que quieres en lo externo, por lo que los demás ven de ti y deseas, ¿no? Que te valoren por quién eres, pero qué tanto deseo hay de valorarte a ti mismo por quién eres y no por lo que has logrado, alcanzado o has hecho. Te lo dejo de tarea y deseo leerte aquí en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, pícale a la campanita y comenta, comparte el video. Y déjame tu respuesta. Me gustaría leer tu respuesta. Me parecería mágicamente interesante en este sentido. Y si quieres más información acerca de Código de Magia, también me lo puedes dejar en los comentarios y con mucho gusto te puedo responder con toda la información para poder vernos en algo que podemos descubrir qué es lo que verdaderamente deseamos más allá de lo que queremos. Te mando un fuerte abrazo, mucho amor, muchas bendiciones y que tengas un día deseoso de lo que se quiere. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.